¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a dar una última hora con respecto a Kiko Jiménez y Sofía Suezcún. Se ha hablado en el día de ayer, Alejandro Albalá daba información sobre lo que puede pasar entre Kiko Jiménez y Sofía. Parece ser que ese enfado que tuvo con Maite Galdeano es por un motivo que parece ser que tiene que ver con que no están pasando un buen momento, como que estarían en crisis, ¿vale? Por eso Sofía está tan preocupada por lo de fuera y también se está hablando de que hay algo que le molestó a Maite Galdeano, aparte de todo esto que se está hablando, y es que Kiko Jiménez, pues bueno, os lo voy a leer para que lo veáis, ¿no? Pero bueno, según 20 minutos, el motivo del enfado entre Maite y Kiko Jiménez sería un vídeo en el que el joven baila con una influencer amiga de Sofía, ¿vale? Y evidentemente, pues esto le habría hecho, ya sabes que Kiko Jiménez y Sofía, con respecto, son, no digo que sean liberales, totalmente, pero sí que, bueno, tienen cierta cancha los dos a la hora de relacionarse en el sentido de que, bueno, abracitos con amigos y amigas que no pasa nada, lo hemos visto en Superviviente, ella abrazando a Logan y él, pues dándole abracitos también y tocando permanentemente a la que llegó a la final, a Marieta, a Marieta, no me sale el nombre, ¿vale? Bueno, cada pareja que tenga la libertad que quiera conveniente, o sea, en eso no voy a meter mientras que haya respeto y ellos lo lleven bien, estupendo, ¿no? Bueno, parece ser, según les vamos a ver, este martes se ha desvelado el posible motivo por el que el joven y su suegra habrían discutido. Todo parece indicar que el incidente tiene que ver con un vídeo en el que se ve a Kiko Jiménez bailando en una fiesta con una influencer, claro, esto es mientras que estaba en el reality ahora Sofía, entonces, claro, Sofía ahora mismo no sabe nada de esto. Desde el Club Social Matinal, todos los colaboradores han coincidido en la sobreprotección de Galdeano con Sofía y lo celosa que es la madre de la concursante. Además, Carmen Borrego ha señalado que esta influencer es íntima amiga de Sofía y que el vídeo no tiene ninguna maldad. Asimismo, la hija de María Teresa Campos ha destacado que entre la joven y Kiko Jiménez nunca ha pasado nada, ¿vale? Deja claro que no ha sucedido nada entre ellos, simplemente que no ha habido maldad tampoco, que no ha habido intenciones de Kiko Jiménez, ¿vale? Eso es lo que dice Carmen Borrego, que bueno, ya sabéis que también con Carmen Borrego hay que coger las cosas con pinza. Pero bueno, yo entiendo que como madre, si ha visto el vídeo, le moleste. Eso quiero dejarlo claro. Bueno, evidentemente, aquí entiendo a Maite que si eso es así y ha tenido una discusión gorda, en plan, le está faltando el respeto, le está yendo a fiesta de influencer y bailando con una chica que yo no sé lo que ha pasado después, pues hombre, entiendo que la madre tiene que estar mosqueada, ¿no? Bueno, y ahora, en el día de ayer en fiesta, pues Alejandro Alvala parece ser que tiene un par de informaciones sobre ellos y parece ser que antes de entrar en los realities ya había como una especie de crisis en la relación, ¿no? Entre ellos. Hay que recordar que llevan ya ellos más de cinco años juntos, hombre, conviviendo y tal, parecían que estaban muy bien, al menos de cara al público, pero Alejandro Alvala nos presenta una realidad un poco paralela y es que parece ser que esa preocupación tan día a día que tiene Sofía, su scum, por lo que pasa afuera, es precisamente porque quizás, y nos cuadraría, ¿no?, con que a día de hoy pues están un poco en crisis, ¿no? Yo tengo que decir que tengo dos informaciones de algo muy cercano a Sofía y gente de su familia. Una de ellas es que ella habla tanto de fuera y está tan preocupada porque estaban pasando una crisis. A ver, cuando dice la familia, yo casi diría, casi el hermano, ¿no?, el hermano de Sofía. Creo que el hermano de Sofía es el que directamente que se lleva con él y es el que le ha dicho, claro, a Alejandro le ha preguntado en plan colega y aquí ahora Alejandro Alvala pues lo está alargando, ¿no? Bueno, me cuadra, me cuadra, ¿eh? Kiko y Sofía. Anda. Ella ha estado preocupada mucho por la amistad que tenía Kiko con Marieta, por lo que podía pasar cuando ella estuviera afuera si coincidían en plan... Oye, por cierto, ¿no creéis que se ha copiado del plató de ni que fuéramos? No sé, a lo mejor se ha puesto de moda y a lo mejor ya lo tenían pensado, pero ¿no creéis que se han copiado del plató de ni que fuéramos poniendo, no sé, como esas rejas de metales que tampoco las entiendo, ¿eh? O sea, me mola, pero me mola más las de ni que fuéramos. Aquí en este contexto no lo entiendo muy bien, la verdad. ...plató, qué manera tenían de hablarse, porque Sofía se quedó un poco celosa de esa amistad. Y la segunda, que la gente habla de... Ah, pues yo ni me lo imaginaba. Bueno, y ahora parece que él también está, ella, con Logan, y él tiene ese puntito también. Bueno, quizás, 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 quizás también lo está haciendo lo que vimos el otro día con Logan, dándole el abracito, abracito de a Miggi, que Logan estaba un poco como diciendo, el pobre que a él no le gustan estas cosas, estaba como diciendo, bueno, te voy a dar el abracito, pero bueno, la cámara, tú, yo aquí tumbado, vienes a darme un abracito, no me utilices, ¿no, tía? Se quedó un poco la cara desilusionado, en plan, tío, ¿qué me estás haciendo, no? Esperemos que no pase de aquí el tonteíllo, ¿no? Yo no sé si Logan tiene o no tiene novia, pero lo que está claro es que no le hizo mucha gracia. Yo no sé si está queriendo darle un poco de selillos y tal, pero bueno, lo que sí es verdad que con este tipo de vídeo, lo único que hace es que Kiko Jiménez esté bastante incómodo en pleno directo, y encima que él, ya de por sí, es una persona de no ser amigo, si encima lo ponen en esa tesitura, al final van a acabar peor. Mi hija siempre está diciendo qué pasará afuera, cómo está afuera, cómo... Entonces yo creo que ese momento donde lloras, cuando se derrumba, porque ve que más o menos... No sé si se lo cree del todo, pero bueno... Bueno, que les ve unidos y se emociona, ¿no? Y la segunda información que me llega de la misma persona... Es el hermano, la misma persona, que entorno en entorno, él los conoce a todos de pe a pa, es el hermano el que se lo cuenta, el hermano de Sofía, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, el hermano de Sofía es el que... Bueno, que estuvo hace poco con Marta Riesco, ¿no? Estuvo una fer con Marta Riesco, ¿no? Que se dedica ahora a hacer películas subidas de tono. Es el que se lo cuenta. Su actitud, la actitud que está tomando ella en el concurso. Que vemos una Sofía... Estresada. No, más cambiada de lo que ella era. Ella tenía una postura de ser una persona que entraba mucho al trapo. Sí, no está al trapo ahora. Más macarra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que la gente... Vale, pero es que madura también, Alejandro. Claro, esto también puede cambiar un poco, hombre. No se puede comparar. Y mira que me está pareciendo también Macarrilla. Con Olga, con Marta Peñate me está pareciendo Macarrilla. O sea, ahora lo que es cierto, y vamos a ser objetivos, que no podemos comparar a una persona ahora con... No sé si tiene 28, 30 años, 32. No tengo ni idea qué edad tendrá. Más o menos, aproximadamente, cerca de los 30, ¿no? O 28, no sé. Vale, no quiero ponerle muchos años de más. A cuando tenía 19, cuando entró en Gran Hermano. Por primera vez. Creo que entró con 19, con Gran Hermano Anónimo. Si ahora tiene 28, hombre, pues no se puede comparar. Que sí, que sabe mucho de televisión, sí. Pero es verdad que en los últimos años, incluso antes de irse de Telecinco, antes de despedirla, ella estaba presentando en Mi Teleplus la última hora de Superviviente. O sea, ya ella como que había subido de caché. Ella ya no puede... Ya esa época del niñaterío con los mujeres hombres y viceversa gritando en reality, los susos y compañías se la había pasado, ¿no? Entonces yo entiendo que también habrá madurado un poco. No digo mucho, pero hombre, un poco habrá madurado, ¿no? Desde los 19 a los 28, 29 que puede tener ahora, en fin. La gente madura, sí. Lo que pasa, que ella tiene, como digamos, unas directrices de la gente que la lleva, que ella tiene... De su representante, dices. No me lo creo. Yo sé, yo sé. A ver, a ver, Alejandro, continúa. De hecho, esto de las marcas ya les ha pasado con Telecinco. Por tener que estar en una agencia que no cuadraba con Telecinco, la despidieron. Es que fue lo más raro del mundo, porque es que ella perdió su trabajo en Telecinco por una chorrada del estilo. Claro, o sea, por ejemplo, las marcas que están llevando, es que no quiero poner siempre el mismo ejemplo, ¿vale? Pero las marcas que están llevando a Marta Riesco no van a ser nunca las mismas que van a llevar a Sofía. ¿Por qué? Pues porque Marta Riesco la hemos conocido en un contexto, se la tiene como un meme andante, y Sofía, pues quiera que no, pues le están obligando a que esté un poco más con esa directriz que está diciendo Alejandro Alvará, que fijaros, el paparazzi también dice lo mismo, le estaba diciendo, yo sí me lo creo. Es que es así, es que para que una marca te siga, tú no puedes ir liando la parda. Para tú llevar una marca de cremas, por ejemplo, pues yo qué queréis que os diga, si yo soy el dueño de una empresa de cremas y la va a promocionar Maite Galdeanos, yo no querría. ¿Por qué? Pues porque la lía parda, yo una persona que yo no querría. Si la va a promocionar Emma García, pues yo encantado. ¿Por qué? Porque una persona hoy presenta, tiene su prestigio, tiene su cachete, puede gustar más o menos, pero bueno, la marca no va a sufrir eso. Me explico, de hecho, ya habéis visto lo que ha sucedido con las aceitunas de Kiko y Hernández y muchas de las empresas que han promocionado productos, personas de salame, que fueron en decadencia, ¿no? En fin, esto es así, esto es una realidad. La persona que promociona una marca tiene que ser cuidadosa con lo que dice lo que hace en televisión o puede fastidiar a la marca. Superviviente. Madurez. Sí, y va a tener suerte. Yo no estoy en contra de ella porque creo que es una buena concursante. Dura. Pero yo creo, bastante dura, pero yo creo que va a tener suerte porque dura poco. Si durara mucho el concurso, demostraría a la Sofía que me da ella. Yo, fíjate, Sofía hace muchísimo que no la veo, pero es verdad que Sofía, como tú apuntas... Wow, estoy recordando, porque he comentado tantos reality, estoy recordando y quizás Sofía y Alejandro Albalá tuvieron un Edredoni. ¿Puede ser? Sofía, Alejandro, Albalá, GH. Sofía y Alejandro Albalá juntos, pero no revueltos en Europa Press. Sofía y Sofía y Sofía y Alejandro Albalá Sofía y Alejandro Albalá mantienen relaciones en la... Me imagino que en la casa del gran hermano, ¿no? La secuencia completa del Edredoni de Sofía y Sofía y Sofía. ¡Wow! Yo me acuerdo ya. Año 2019. Total, esto lo he comentado yo. Yo me acuerdo. Ahora sí. Claro. Este es la información que tienes del hermano de Sofía, vaya. Ha madurado, ha cambiado, porque la gente... A mí me dicen totalmente lo contrario. A veces... Y la veo muy centrada, ¿eh? A mí es lo que me dicen, ¿eh? Vale, vale. Yo me creo a la persona... Madurez sí, pero yo no creo que su carácter sea manipulado por nada ni por nadie. No creo que a ella... Porque le sale solo. Es verdad que esta Sofía no es la Sofía que es. Eso sí es verdad, pero también ha pasado 10 años. No se ve ella. Ya no la ha de 19 años. Pero cuidado que la que es Sofía es la otra, ¿eh? Yo conozco mucha Sofía. No, no, no. La que es la otra, mira, no está. Madre mía, fichada ya hizo en fiesta. Ya lo que me faltaba por ver. Bueno, mi gente, no sé qué opináis al respecto. Lo que ha dicho Alejandro Alvealá, yo me cuadra, me lo creo. ¿Puede haber una fricción entre ellos? Sí, yo creo que sí, que puede haber una ruptura. Una... A ver, no sé si va a haber una ruptura en el futuro, pero que ahora mismo estén en un proceso de separación, de mal rollete y tal. Y por eso Maite Galdeano tampoco esté muy bien con Kiko Jiménez. Evidentemente, por ende, de que si ha visto alguna discusión, porque conviven los tres juntos y ha visto alguna discusión, digamos, conyugal, pues, bueno, entiendo que la madre está ahí a la más mínima contra su yerno. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.